Un saludo en el Señor para todos, una vez más estamos aquí en este espacio que hemos llamado Voces de Esperanza y hoy tenemos un gran invitado, una persona que muchos de ustedes tal vez conocen a través de su gran trabajo evangelizador a través de las redes y a través de también tantos años de servirle al Señor a través del Ministerio de la Predicación. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Fray Nelson. Bienvenido Fray, buenas noches y gracias por haber aceptado esta invitación. Sabemos que usted vive muy ocupado, pero de verdad de corazón le agradecemos por este espacio que nos ha brindado. Muchas gracias Eduardo, no solamente por este programa, sino por el bien que haces, que nos haces a través de tantas actividades de evangelización, tus charlas y tus consultas. Gracias. Con todo gusto Padre, y nosotros muy contentos de tenerlo acá. Vamos a vivir este espacio de la mejor manera Padre, que es un espacio en el que es muy testimonial, pero al mismo tiempo es muy formativo y no sería posible sin ponernos en las manos del Señor, entonces yo quisiera que por favor usted nos guiara a una oración para iniciar este momento. Con mucho gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, que nos has dado todo, dándonos de tu amado Hijo Jesucristo, y enviando la unción preciosa del Espíritu Santo. Míranos con misericordia en este tiempo y hora de necesidad en el que muchos nos encontramos. Deja obrar a tu compasión sobre nosotros, y haz que la alegría de tu Evangelio impregne cada rincón de nuestra vida. Con esta convicción y con la confianza, la certeza que nos da la fe, nos unimos a la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María Santísima, Madre del amor hermoso, trono de la sabiduría, estrella de la nueva evangelización, que tu intercesión permanezca junto a nosotros en este programa y cada actividad que realicemos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Fray. Bueno, Padre, yo, a ver, quiero contarle algo que creo que en alguna ocasión le comenté. Yo las primeras predicaciones que escuché de Fray Nelson Medina, fue una serie que usted publicó, creo que hace bastantes años, se llamaba Estrategias Bíblicas para Momentos Difíciles. Creo que usted la recuerda. Y en ese tiempo voy a decirle algo que creo que en algún momento le comenté, y es que fueron las que le dieron como un timón a mi proceso de vida, de fe, ¿no? Como para entender por dónde debía caminar. ¿Por qué le estoy contando esto, Fray? Porque mucha gente, y sea el momento para agradecérselo, mucha gente ha podido acceder a las predicaciones que usted asiduamente publica hace muchos años, y han sido de mucha ayuda para un gran número de personas. Desde ya la propaganda, el canal de YouTube del padre de Fray Nelson, es así como lo encontramos, ¿no? Fray Nelson en YouTube, ¿cierto, padre? Sí, en todo pegado, como si fuera un solo nombre, Fray Nelson. Ok. Y mucha gente lo hemos conocido ahí, pero viene una pregunta que serviría para los que no lo conocen, y la invitación a que lo conozcan a través de las redes sociales también. ¿Quién es Fray Nelson Medina? Cuéntenos un poco acerca de quién es esta persona que muchos conocemos a través de la experiencia de la predicación. Gracias, Eduardo. ¿Quién soy? Pues, soy un religioso, pertenezco a una comunidad religiosa, soy sacerdote por misericordia de Dios, me dedico especialmente a la predicación y a la enseñanza, colombiano de nacimiento, de una familia católica, y actualmente, pues, con la dicha inmensa de hacer lo que me gusta y con lo que creo que puedo servir mejor al Señor y a su pueblo, que es precisamente con la predicación. Hace poco, cumplí 29 años ya de sacerdocio, y bueno, aprovecho esta ocasión para darle la gloria a Dios, es el único que hace maravillas, el único que nos conserva, nos guía y alimenta nuestra esperanza. Amén, Padre. Sí, en días pasados observé por ahí esa gran celebración desde la fe, ¿no? Y bendigo a Dios por eso, Padre. Padre, pero cuéntenos, todo esto que usted nos ha contado rápidamente, tuvo un inicio de esa experiencia de encuentro con Dios. ¿Cómo fue eso que llamamos el encuentro personal con Cristo, ese primer encuentro con Cristo, eso que significó para usted el inicio de toda esta historia de más seguramente de 29 años antes de ser ordenado sacerdote, Padre? ¿Hubo algún acontecimiento especial, alguna experiencia fuerte, vivida, que nos pueda y nos quiera compartir? En realidad varios, varios acontecimientos, y como es una pregunta que algunas veces le hacen a uno, pues cada vez que me hacen la pregunta tengo que revisar y con mucha frecuencia tengo que ir más atrás. Me doy cuenta que en mi vida ha sido una historia de amor, donde el amor grande que ha llegado es el amor de Dios. Tal vez lo primero grande que yo recuerdo es cuando tenía 7 años, hice mi primera comunión el 12, el 12 no, el 7 de octubre de 1972, pero esa comunión realmente no fue un momento alto, obviamente por falta de preparación espiritual de mi parte. Yo era un niño, pero honestamente me faltó, realmente me faltó ponerle más corazón. Comento esto en voz alta porque a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo con los niños, y yo creo que lo que sucedió en esa mi infancia, de alguna manera fue una oportunidad perdida. Pero la misericordia de Dios no dejó que se perdiera demasiado lo que venía con esa comunión. Dos meses después, en diciembre de 1972, estábamos con mi familia en la Santa Misa, las vísperas de la Inmaculada, y aquí viene una constante, lo que ha sido una constante en mi vida, la presencia misericordiosa, el auxilio eficaz de María Santísima. En esta celebración de la Inmaculada, el sacerdote nos habló de María, y las palabras que él dijo me quedaron tan profundamente grabadas que surgió en mí como un fuego, como un amor, algo grande, aunque nominalmente mi primera comunión había sido, repito, dos meses atrás, 7 de octubre, fue esa la primera vez en que yo sentí que comulgar era algo grandioso, era algo bellísimo, era algo maravilloso, y en ese momento yo sentía que estaba recibiendo ese cuerpo que María Santísima le dio, de manera que esa experiencia a los 7 años de edad me marcó mucho. Hubo otras, pero solo voy a mencionar una más, cuando tenía yo 15 años de edad en un grupo de oración de la Renovación Carismática, eso fue el 15 de agosto de 1980, en esa ocasión fue impresionante la manera como el Señor se hizo muy claro en mi mente, yo estaba en la Santa Misa con mis papás y después de recibir la comunión, vino dentro de mí como un silencio, un silencio profundo, un silencio interior, y luego de ese silencio, algo muy bello, que fue como la certeza de que lo más bello que se podía hacer, lo más grande que se podía hacer en esta tierra, era ser sacerdote, y que Dios quería que yo fuera sacerdote. Por supuesto, esta fue una experiencia transformante, algo que me hizo muchísimo bien, y a partir de ahí, digamos, cayó la semilla, ahí cayó la semilla de la vocación. Lamentablemente, uno a veces es terco, uno es obstinado y distraído, y lo que hubiera debido ser como ya un llamado definitivo, quedó un poco así aplazado y un poco sepultado, porque otros intereses aparecieron en mi vida, sobre todo los intereses propios de la ciencia. Esto me marcó entonces bastante, hubo un enfriamiento, y otra vez apareció en su amor, la Santísima Virgen, llamándome de nuevo, cuando yo estaba sobre mis 19 años de edad, y ahí vino una gracia especial del Señor que fue la que me llevó a la comunidad en la que me encuentro, creo que no he mencionado, yo soy dominico, y bueno, en diciembre de 1984 se pudo dar ese paso para todo el proceso de formación que me ha conducido hasta hoy. Son apenas algunos eventos muy bellos de lo que Dios ha ido haciendo a lo largo de toda una vida. Fíjese, Padre, que ahí recuerdo lo que nos dice San Juan Bosco, las columnas sobre las cuales se sostiene la Iglesia, y él cita que son la Eucaristía, la Santísima Virgen María y la obediencia al Papa. Fíjese que en su vida, en ese proceso, aparecen latentemente esas columnas, dentro de la Iglesia, la experiencia eucarística, en algunos momentos, como los que usted nos ha narrado, y la Virgen María, que además, valga la propaganda para que tomen nota, pues, tiene que ser porque el Padre nació un día que es muy bonito, ¿no, Padre? Que además es el... Tenemos eso en común, ¿no? Que es el día... El 13 de mayo, ¿no? Para que tomen nota, por ahí se les puede caer un regalito, algo así, no sobra, ¿cierto, Padre? Lo que yo no tengo claro es si al fin eres mayor tú o soy mayor yo. Esta parte yo me confundo ahí un poquito, pero sí somos de la misma fecha, sí, Señor. Exacto, Padre. Y fíjese que desde ese momento, incluso, pues, la Virgen ha venido y ha marcado ese trayecto de vida. Pero hubo algo, usted de pronto nos ha dicho ya en esa respuesta, pero hubo algo que definitivamente le dijo a usted allá en su corazón algún momento, alguna circunstancia específica que le dijo a usted, yo nací para ser sacerdote, yo quiero ser sacerdote, alguien influyó en ese proceso, cuéntenos un poco de eso, Padre, y por qué la pregunta, porque para nadie es un secreto que estamos en estos tiempos viviendo crisis a nivel vocacional, ¿no? Entonces, serviría también para que aquellos que nos ven y lo están pensando puedan animarse. Gracias. Es que son varias personas, ya cuando uno lo analiza, uno dice, son varias personas, son varios momentos, ¿no? Yo no sería lo que soy sin unos papás creyentes que siempre pusieron, por ejemplo, algo tan sencillo como el domingo vamos a la misa. Ese es un fundamento, indudablemente. Ver a mi abuelita que había sufrido, mi abuelita materna que había sufrido un derrame cerebral y ver la manera como ella con ese amor y con esa completa, llamémoslo así, sumisión a la voluntad de Dios sin nada de rebeldía, unida a su rosario, pegada a la oración, es decir, eso va calando dentro de uno. Pero ya propiamente en la vocación, indudablemente, lo que más le impacta a uno son aquellas personas que han vivido su vocación, concretamente sacerdotes, el que fue párroco durante toda mi infancia aquí en Bogotá, el padre Jaime Hoyos, muy recordado y muy querido, muy querido por muchos de nosotros, pues era un sacerdote, digamos, no era una figura, pero era un sacerdote en todas las fibras de su ser y yo trabajé con él, por ejemplo. Luego, entre los dominicos, ver unos predicadores en una convicción muy grande, precisamente aquí en el convento vivo con un sacerdote bastante mayor que tuvo mucho impacto en mi vocación, el padre Francisco Pardo, él acaba de cumplir años precisamente, no hay temor en decir las cifras, son 88 años de vida, más de 50 años de sacerdocio y una persona enamorada del altar. Entonces todo eso le va calando a uno y luego pues la experiencia esa que tuve en el grupo de oración fue definitiva y el llamado de la Virgen después cuando yo estaba así como distrayéndome mucho con el tema de la ciencia, el llamado de la Virgen, la necesidad de verla, de conocerla, me marcó, me marcó profundamente. También quiero que se sepan estas palabras porque un sacerdote como una casa, como un edificio, no está hecho de una sola roca, no es simplemente que cayó un meteorito y quedó un sacerdote, son capas, yo digo que son capas y en esas capas ayudan muchas personas. Solo les cuento algo más de estos grupos de oración. Cuando nosotros estábamos nosotros, quiere decir mi familia, estábamos en las tensiones porque yo dejé los estudios universitarios para entrar a la comunidad, cuando estábamos en esas tensiones y en esas situaciones especiales, no tan fáciles, dos señoras de un grupo de oración al que yo asistía se convirtieron como mis mamás espirituales, sobre todo para escucharme, para orar conmigo, para aconsejarme, esas señoras con las que tengo una gran gratitud, una se llamaba o se llama Nora de Triviño, la otra Marina de Urrea, personas que tú las ves por la calle y dices, bueno, ahí pasó una señora o tal vez hoy la gente diría, pasó ahí una viejita caminando, pues esa viejita le hizo un bien gigantesco a este hombre, esa señora hizo un bien maravilloso y yo creo que es importante que sepamos que todos podemos ayudar, no solamente para la vocación sacerdotal o religiosa, sino para que la gente se pueda encontrar con el señor que es lo más importante y puedan darle ese giro a su vida que es lo que marca realmente, ¿no? Ahora padre, yo escucho constantemente desde el ejercicio de mi profesión personas que me buscan en crisis por decidir su parte vocacional, y he notado en esa situación y realmente es un poco lamentable que muchas veces su indecisión tiene que ver mucho con lo que pasa en el entorno de su familia o lo que ha pasado en el entorno de su familia, en ocasiones porque la familia no está de acuerdo, voy a decir una expresión de una señora que un día me decía es que yo no quiero que mi hija se vaya de religiosa porque va a ser una sirvienta, decía esto, entonces eso confronta a aquellos jóvenes porque son muy jóvenes realmente a esa situación, ¿usted qué le diría a esos jóvenes que nos pueden estar viendo pero también a esas familias que de pronto están en ese dilema de qué hago, lo apoyo o no apoyo a esa persona para que decida ese camino? Gracias, muy importante tu pregunta, yo solo puedo aconsejar lo que a mí me aconsejaron y que me sirvió mucho, para toda vocación pero muy especialmente para los que se sientan llamados a ser misioneros, sacerdotes, religiosos, mirada fija en Jesús, siempre me llamó la atención aquella frase del libro del Deuteronomio cuando el pueblo iba por el desierto, Dios les dijo no miren ni a la izquierda ni a la derecha, yo creo que eso es perfectamente válido también hoy, hay que seguir avanzando sin mirar demasiado ni a la derecha ni a la izquierda el que me llamó, el que me ama, el que responde por mí, al que yo le tengo que responder se llama Jesucristo y yo creo que eso es muy importante, San Pablo tiene una frase menos suave que mis palabras de este momento, San Pablo dice si yo pensara agradar a los hombres ya no sería discípulo de Cristo, de manera que mirada fija en Cristo, esto para los posibles candidatos, para las familias yo casi creo que tú puedes estar más capacitado para responder por tu condición de psicólogo y psicólogo que ha tratado pues con vidas humanas concretas, la mejor opción siempre es un apoyo razonable y responsable hacia los hijos, ahí aparecen tres palabras, que haya apoyo, que sea razonable y que sea responsable, que haya apoyo es lo primero, tomar una vida y desfigurarla, tomar una vida y frustrarla no es ningún timbre de honor y lamentablemente y esto es lo que más me duele, muchas familias toman ese lenguaje y obran de esa manera simplemente por razones económicas, hace poco hablaba con una amiga que me comentaba el drama de su propia hermana y me decía mi hermana siempre quiso estudiar otra cosa pero mi papá fue el principal enemigo ni siquiera no tenía nada que ver con religión el papá fue el principal enemigo de mi hermana en el lenguaje de que usted se va a morir de hambre usted se va a morir de hambre y la muchacha tenía un interés bueno sano de una carrera honesta una cosa bien hecha o sea no era ninguna tontería pero lamentablemente pues el papá tomó esa actitud y qué es lo que produce eso pues frustración resentimiento y todo eso que tú nos podrías explicar mejor entonces yo creo que los papás tienen que preguntarse eso o sea yo quiero ser el papá de una frustración o yo quiero ser el papá de quién yo creo que eso es algo que hay que preguntarse el apoyo debe ser razonable es decir lo entiendo yo aquí como como con razones está bien hablar con los hijos por supuesto los hijos y las hijas hablar y hacerles ver las cosas si por ejemplo el hijo dice yo voy a ser un empresario ah magnífico y qué empresa va a poner mi hijo y dice el hijo pues con unos amigos vamos a poner una empresa de tapas para volcanes entonces pues el papá hará bien en hablar con el hijo y decirle mire tenga en cuenta esto esto y esto eso es ser razonable no es llegar con un garrote no es entrar con el lenguaje del desprecio o el lenguaje de la descalificación y yo hablo también de un apoyo que sea responsable responsable porque responsable viene de responder y sean cuales sean las opciones que tomen los hijos o las hijas los papás siguen siendo papás una forma muy terrible de manipulación tal vez la peor de todas es eso de que si usted hace tal cosa no cuente conmigo a mí me parece que eso es eso es lo peor que se puede decir hace poco me comentaba una señora con graves situaciones con graves problemas que está viviendo y me decía todo empezó en mi vida porque pues yo me embaracé yo tenía relaciones con mi novio ese es otro tema y cuando ella fue a comunicar en la casa que estaba embarazada básicamente lo que le dijo la familia fue con nosotros no vaya a contar usted fue la que se metió en el problema con nosotros no cuente es decir prácticamente la lanzaron a que abortara gracias a Dios ella no abortó pero imagínese lo que es una persona joven llena de miedo llena de inexperiencia que se encuentra en esa situación y no tiene de su familia una respuesta entonces yo creo que la actitud mejor en las familias es apoyo razonable apoyo responsable de manera que los hijos puedan tomar la mejor elección esa será la mejor alegría de los papás y yo lo puedo decir y con eso termino mi respuesta Eduardo yo lo puedo decir porque fue el caso mío mi caso fue exactamente ese como yo sentía que ya no podía aplazar más la respuesta a Cristo pues yo dejé los estudios universitarios en los que me iba muy bien eso fue una frustración y un disgusto muy terrible para mis papás especialmente para mi mamá y en un momento dado mi mamá tomó una decisión pues muy drástica de cero apoyo pues no de quitarme la palabra ni cosas tan terribles pero ciertamente cero apoyo hasta el punto de que cuando yo salí de mi casa pues mi mamá no se despidió de mí ni me dio la bendición eso fue muy duro pues ella estaba atravesada de dolor ella estaba en una situación muy difícil no es de juzgarla ni durcirla pero lo cierto del caso es que pasó el tiempo y mi mamá recapacitó ella murió como seguramente muchos saben murió hace ya bastantes años hace unos 11 años y ella recapacitó y se convirtió en la aliada número uno y la razón principal fue que ella llegó a esta conclusión humanamente hablando si él está bien si él está haciendo el bien y está feliz entonces ¿por qué tengo yo que dañarle la vida o amargarle la vida? de manera que a partir de mi recepción del diaconado y sobre todo del presbiterado mi mamá tomó una actitud bellísima de apoyo total yo me ordené en 1992 y fueron 18 años de mi sacerdocio en los que tuve mi mamá les repito como la mejor aliada que yo haya tenido sobre esta tierra con su oración con su apoyo incondicional etcétera más que reivindicarse mucho mucho más que eso ¿qué demuestra esto? que finalmente lo único que funciona es apoyo razonable apoyo responsable no se puede apoyar en cualquier cosa ahí estamos de acuerdo si se trata de una actividad inmoral si se trata de una actividad criminal por supuesto que no pero ahí es donde está el tema de ser un apoyo razonable así que esas serían mis recomendaciones para esos casos muchas gracias fray seguramente va a servir de luz para muchos bueno fray Nelson usted pertenece a la orden de predicadores de los dominicos lo que significa que usted es nacido como muchos sacerdotes dentro de la iglesia de la sagrada escritura le voy a decir una frase que leí hace pocos días que llamó mi atención y por eso quiero plantearle esta pregunta alguien decía que el texto más olvidado de estos tiempos es la biblia y que incluso hoy día se oyen predicaciones donde en nombre de Dios no se citan textos bíblicos y algunos terminan convirtiéndose en motivadores por ejemplo la pregunta va en este orden usted que incluso diariamente publica la reflexión bíblica usted tiene algún texto que realmente usted sienta que es bandera de su vida de fe o algún capítulo y por qué razón ese texto padre son varios son varios son muchos yo participo de lo que muchos dicen que es el texto más hermoso de toda la biblia tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo único eso es demasiado hermoso demasiado hermoso pero hay otros muy parecidos me impacta muchísimo cuando Jesús en el capítulo 17 de San Juan le pide a papá Dios que nos ame eso eso es algo que a mí me quebranta porque yo pienso que el pecado nos ha hecho repugnantes el pecado nos ha hecho deformes sucios voy a decir una palabra que utilizo muy poco nos ha hecho hediondos olemos feo nuestro corazón apesta y yo siento cuando leo esa frase de Cristo pidiéndole a su papá que nos amen yo siento como el que le está pidiendo a alguien que le dé un poco de atención y de auxilio a quien no se lo merece es decir es la ternura convertida en esencia del mensaje cristiano pero la frase va más allá dice Jesús quiero que los ames con el amor que me tenías a mí antes que el mundo existiese es decir no es un amor de segunda categoría no es un amor por salir del paso una vez decía el Papa Francisco que a veces damos limosna como por quitarnos de encima a la persona fastidiosa esto no es así este amor del que nos habla la oración de Cristo es un amor así no quiero que hagas diferencia entre ellos y nosotros ese modelo de amor ese estilo de amor es una cosa que no le cabe uno en la cabeza otra frase que me gusta mucho y es la última que voy a mencionar está en la carta de San Pablo a Tito donde él dice la gracia de Dios se ha manifestado es decir no está oculto fíjate que todo tiene que ver con el amor no está oculto el amor que Dios nos tiene no ha quedado escondido está presente está real eso es absolutamente hermoso se ha manifestado porque también se convierte en una invitación a que nosotros mismos seamos parte de esa manifestación imagínese lo grandioso que es uno poder sentir quizás a la hora de la muerte a través de mí la gracia se ha manifestado o sea hubo gente que pudo creer en el amor gracias a lo que yo pude hacer que seguramente fue poco fue imperfecto todo lo que tú quieras pero algo pude hacer para que el amor fuera conocido eso es absolutamente sublime la escritura es inagotable es una fuente inagotable de hermosura y de sabiduría y usted cree padre que opina de esa frase que hemos ido dejando en el olvido la palabra de Dios yo creo que es cierta que se diga que es el libro más olvidado creo que no gracias a Dios muchas personas toman en serio la palabra de Dios la citan la comentan tú mencionabas que yo ofrezco comentarios diarios de las lecturas de la misa tomo la primera lectura la segunda o el evangelio eso es cierto pero si uno revisa por internet hay una gran cantidad de sacerdotes que estamos haciendo lo mismo y laicos también a mí me impresiona por ejemplo una amiga mía jovencita paraguaya prácticamente todos los días ella hace su comentario bíblico es increíble o sea que se diga que está tan completamente olvidado o no tal vez yo si diría que es de los libros menos obedecidos porque a veces escogemos solo la parte que nos gusta de la biblia y la parte que nos incomoda la parte que nos cuestiona a esa no le hacemos caso ni siquiera la leemos y eso se nota en muchos de los problemas de nuestra sociedad por ejemplo cuando uno habla de amor todo el mundo quiere oír pero cuando se habla por ejemplo de evitar el pecado de evitar los ídolos de salir de lo que no le gusta a Dios entonces la gente empieza a retorcer la palabra de Dios a retorcer la biblia a decir no es que eso toca entenderlo de otra manera y lo retuercen tanto que que lo desnucan desnucan el texto bíblico y así como cuando una persona sé que es una comparación brutal la que estoy haciendo así como cuando una persona es desnucada queda muerta ya no tiene vida así también cuando desnucamos la palabra de Dios ya no nos puede comunicar la fuerza de vida que tiene lo cual por supuesto es muy pero muy triste lo que dicen hoy día que algunos tristemente lo aceptan y es un Dios a mi manera sí claro claro eso indudablemente pasa y por eso la pregunta que viene padre que es una gran realidad fíjese que cuando empezamos este tiempo de pandemia decirle a la gente que pues esto se está transmitiendo en el año 2021 estamos en un tiempo de pandemia y yo tenía la esperanza de que ante una situación tan fuerte la humanidad todos incluyéndome esto nos golpeara de tal forma que nos llevara a un cambio pero la realidad es que la crisis se agudiza y me refiero a la crisis mundial de valores que se vive y este espacio se llama Voces de Esperanza quisiera que en este momento padre usted nos ha compartido muchos temas de esto en su canal de YouTube nos regale unas palabras de esperanza tratando de responder a una pregunta que mucha gente me hace hoy día y es ¿qué debemos hacer cuando parece parece lo ponemos entre comillas parece que el mal avanza a pasos agigantados? pues la verdad es que si avanza la verdad es que si avanza y avanza a pasos agigantados de una manera que uno se entristece no sé si sea exactamente lo que tú quisieras pero te hablo así con el corazón y a todos los que puedan llegar estas palabras yo yo he recibido mucha esperanza de aquella parábola del trigo y la cizaña tal vez lo que más me gusta es que es una palabra realista es una palabra que muestra lo que uno está viendo por ejemplo esa persona o esas personas que dicen es que el mal está creciendo yo creo que el primero que les diría estoy de acuerdo sería Jesús efectivamente la cizaña está creciendo entonces la esperanza no puede nacer en otra tierra si no es la tierra del realismo y el realismo lo que constata una y otra vez es que efectivamente la cizaña está creciendo entonces yo doy tres pequeñas sugerencias sobre la esperanza ya que tienes ese hermoso nombre para este programa tres pequeñitos consejos el primero es sea realista la fantasía solo sirve para aterrizajes terribles el otro día resulte viendo un video muy simpático esos que muestran situaciones chistosas de la vida y entonces ahí salía un muchacho que se iba a lanzar de un trampolín a una piscina yo creo que ya ustedes se imaginan para donde va la escena pero lo que más me causó gracia es que ese muchacho se parecía mucho a como era yo a esa edad o sea yo me vi ahí yo nunca he sido bueno para el deporte bueno el final de la escena es que el muchacho se lanza y se da el barrigazo más espantoso que uno se puede imaginar y para mí la imagen de ese muchacho que para mí es como decir yo mismo la imagen de ese muchacho dándose su barrigazo eso es lo que le sucede a uno cuando uno trata de tapar la realidad huir de la realidad o no darse cuenta de las cosas al final vendrá un golpazo y un dolor muy grande entonces número uno hay que ser realistas número dos por favor contabilice también el trigo volviendo a la parábola que habla de la cizaña y el trigo porque imaginémonos de una persona que solo se fija en la cizaña ¿cómo sería el reporte de noticias de esta persona? esta persona diría hoy la cizaña está más alta que ayer siguiente reporte ahora la cizaña está todavía más alta siguiente reporte todavía hay más cizaña esos serían todos sus reportes hay que ver el trigo hay que llevar la contabilidad del trigo también no porque esté hablando en este momento contigo pero si yo hago memoria de mi infancia para lo cual me toca devolverme al siglo pasado si yo hago memoria de mi infancia ni en mi infancia ni en mi adolescencia ni en mi juventud yo conocía ningún laico que tuviera el nivel de compromiso que tú tienes con el evangelio y yo conocía a mucha gente o sea yo digo voces de esperanza y lo que se hace en Jesús en ti confío y lo que hacen muchos otros laicos tú y yo pues somos gente que ha estado en comunidad y con comunidades de laicos y yo digo eso no existía en mi época no existía aquí mismo en mi convento yo les digo a veces a los frailes hay cosas que están peor pero hay muchas cosas que están mejor cuando yo era seminarista dice la gente nosotros hablamos de fraile estudiante cuando yo era seminarista en mi convento se predicaba una o dos veces a la semana y esto es orden de predicadores teníamos homilía una o dos veces a la semana en mi convento actualmente se predica siete veces y es rara la semana en que se predica seis veces si acaso un día no hay homilía y la gran mayoría de esas homilías son muy buenas incluso aquí en mi convento por iniciativa de varios estudiantes y también del encargado de ellos que nosotros llamamos maestro se celebra la eucaristía en inglés con predicación en inglés todas las semanas una vez a la semana a mí por cierto me toca a veces también ese servicio pero lo hacen otros es decir lleve la cuenta del trigo hermano lleve la cuenta del trigo también porque si nosotros estamos solamente mirando la cizaña y mire y ahora esta rama de cizaña está peor y ahora esta mire esto y ahora pues eso simplemente es entregarle las armas al enemigo y lo tercero que hay que darse cuenta la tercera sugerencia es cuidado con las palabras a qué me refiero yo he conocido católicos de una formación impresionante tanto laicos como sacerdotes laicos de una formación impresionante laicos que yo mañana los pondría a dar clase en cualquier seminario una preparación de ese tamaño muy buenos pero de lo único que hablan es de problemas de lo único que hablan es de pecados cuiden las palabras no solamente porque nos convertimos en sembradores de desesperanza y amplificadores de la cizaña no solamente por eso sino porque como decía alguien los oídos que están más cerca de tu boca son tus propios oídos y de tanto exaltar las obras de las tinieblas terminamos dándole poder al maligno sobre nuestro propio corazón hay que proclamar el señorío de jesucristo hay que proclamarlo así con la boca llena y la sonrisa clara él es el señor hay que proclamarlo y hay que proclamar que se puede creer en él y hay que proclamar que él es el que no defrauda y todo lo demás que podemos saber sobre él entonces la esperanza ser realistas llevar la contabilidad del trigo cuidar nuestras palabras lo cual es más difícil de lo que parece porque a veces dentro de los mismos grupos católicos yo lo digo porque pues uno está en grupos de chats y tantas cosas y todo se convierte en un coro de aspavientos y de escándalos ¿viste lo mal que estamos? y el otro responde eso no es nada ¿te diste cuenta de esto? yo me sé una peor mire esto y así sucesivamente entonces pues ahí a donde vamos a llegar por ese camino ¿no? pequeñas recomendaciones pequeñas sugerencias y padre al respecto a lo que usted decía no sé dónde lo vi o lo leí que lo que pasa y muy de la mano con lo que usted nos ha compartido por cierto gracias es que a veces nosotros mismos nos convertimos en hacerle propaganda al mal y gratis y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos muchas veces ¿no? yo le digo a la gente uno a veces yo les pongo el ejemplo de una fiesta una fiesta familiar todo muy bonito todo muy bien decorado y al final de la fiesta te preguntan ¿y cómo le pareció la fiesta? bien pero la carne estaba como dura y entonces y entonces y entonces lo demás ¿dónde queda? ¿sí? sí y en el ámbito de la fe nos puede estar pasando bien padre la siguiente pregunta usted es un evangelizador de tiempo completo yo hay algo si hay algo que le admiro a usted padre es que usted es un evangelizador de tiempo completo a tiempo y a destiempo yo quisiera preguntarle de tantos años que usted lleva predicando y no se sienta viejo por lo que acabo de decir son muchos años padre son muchas experiencias digámoslo así y se oye más bonito ¿qué es lo más difícil de evangelizar hoy día? esa respuesta sí es fácil porque la conocí yo incluso antes de ordenarme hay una señora para mí de muy grato recuerdo una mujer casada una verdadera cristiana desde mi punto de vista María Isabel se llamaba ella murió prematuramente y María Isabel tenía un dicho que yo me lo apropio decía ella nada es tan difícil como la conversión de los buenos y yo estoy totalmente convencido de eso estoy totalmente convencido de que aquella persona que se considera normal yo soy normal normal o se considera buena esa es la persona que va a ver en todas partes va a ver exageración se le habla de santidad y bueno la santidad para algunas personas se le habla de misiones para eso están las hermanitas se le habla de caridad bueno para eso están los orfanatos es decir siempre hay alguien que debe encargarse de lo heroico de lo difícil de lo martirial y mientras tanto a mí déjenme mi vida donde estoy satisfecho donde estoy tranquilo y donde soy a mis propios ojos exitoso esas son las predicaciones más difíciles más difíciles porque esa persona evidentemente tendrá pecados todos tenemos pecados pero esa persona va a interpretar como una agresión que se le llame pecador y esto es lo que hace más daño que la persona llegue a ese punto en el que sí en el que termina convirtiéndose como en intocable eso es muy lamentable algunos dicen que es muy difícil predicar a sacerdotes tiene sus propias exigencias unos dicen es difícil predicar a los jóvenes pues sí de acuerdo y también tiene sus propias exigencias hay veces que que uno se lleva sorpresas y encuentra los corazones abiertos y dispuestos otras veces uno siente como que perdí el tiempo una clave muy importante yo creo que es que uno debe recordar Dios me llamó a sembrar no siempre a cosechar y no todo el mundo está obligado a ser agradecido sonriente feliz porque uno les habló hay un dicho que utilizan en varios países pero sobre todo lo recuerdo en República Dominicana dicen le cayó el 20 es decir el momento en el que la persona como que entiende algo entonces a veces a la gente le cae el 20 cuando ya uno no está y no todo el mundo está obligado a empezar a buscar dónde está Eduardo Plata dónde está Nelson Medina para decir oiga lo que usted dijo por allá el 30 de septiembre de 1900 no sé qué me sirvió yo la gente no tiene que decirle eso Jesús lo dijo muy claramente a sus apóstoles ustedes están sembrando cosas que no cosecharon pero también a ustedes les toca sembrar cosas que no van a cosechar esa es un poco la ley de la iglesia porque así funciona un tejido en un tejido los islos vienen de atrás y van hacia adelante entonces uno recibe algo y uno siembra algo y ya nos tocará partir en el momento en el que el Señor lo disponga y que sea para su gloria y vendrán otros y dirán oiga qué interesante esa es la idea bueno padre y la otra cara de la moneda que creo que esa también es muy fácil para usted y es qué es lo mejor de evangelizar lo mejor de evangelizar es el rostro de la persona que se está encontrando con Cristo y con muchísima frecuencia esa persona es una persona pobre y es una persona marginada y es una persona despreciada y es una persona descalificada llámese un drogadicto o ex drogadicto llámese un indígena fuera de todo límite de lo que llamamos civilización llámese un inmigrante asustado porque no sabe en qué momento lo van a expulsar y así tantas otras personas una persona discapacitada una persona privada de su libertad quizás por un crimen que sí cometió pero lo que sucede en el rostro de una persona cuando empieza o cuando avanza porque no solo es que empiece cuando avanza en el conocimiento del amor de Dios es una cosa impresionante es lo más bello y es un puro regalo porque acabo de decir que Dios no está obligado a que uno tenga esas experiencias pero a veces uno las tiene a mí cuando más me ha sucedido eso es en las exposiciones del Santísimo cuando se expone el Santísimo cuando se lleva el Santísimo y uno ve que hay hay un lenguaje de ojos entre los ojos de Cristo que no se ven pero que esos corazones sí los están viendo y los ojos de las personas que sí se ven pero uno no está viendo todo lo que Dios está haciendo hay un lenguaje de ojos ahí una cosa maravillosa una cosa bellísima y en esas predicaciones uno dice de repente uno dice todo tiene sentido todo todo valió la pena ¿cómo será? y es donde uno se pregunta ¿cómo será la gloria del cielo? cuando se pueda ver Señor por tu misericordia de algo de algo pude servir de algo pude servir para que alguien te conociera para que alguien te amara Amén así sea y así siga siendo bueno padre ya para para ir cerrando nos quedan tres preguntas una experiencia que haya sido difícil y que hoy día sea un testimonio para usted en todo este camino esa no me la esperaba como es una experiencia que haya sido difícil difícil en todo este tiempo de servirle al Señor y que hoy sea una enseñanza un testimonio para otros no si se puede decir yo recuerdo que cuando estaba en mi formación sentía entre dolor y temor con respecto a las personas homosexuales tanto hombres como mujeres y resulta que desde el primer año de ordenación y tengo 29 todo el tiempo no de manera constante pero todo el tiempo he tenido ocasión de servir a personas homosexuales repito tanto hombres como mujeres esa ha sido una experiencia una experiencia dura una experiencia compleja pero hay algo que puedo decir y es que a partir de pues sobre todo la gracia de Dios que es la base de todo pero a partir de una actitud de sinceridad de escucha de acompañamiento sin nunca tapar la palabra de Dios porque me parece que es un crimen cerrar la palabra de Dios a una persona porque es homosexual y hay personas que están haciendo eso le borran le tachan a la Biblia lo que ellos creen que les podría disgustar a los homosexuales muy mal hecho muy muy mal hecho toda persona sea transexual bisexual homosexual lesbiana como sea en términos de sexualidad toda persona tiene el derecho de oír completo el evangelio con amor con amor con un respeto infinito siempre los he respetado siempre y creo que Dios me ha ayudado a respetarlos cada vez más sobre todo a medida que uno conoce los dramas que muchas de estas personas han tenido pero eso me deja una enseñanza muy grande muy muy grande en los dos sentidos en que necesitamos caridad pero necesitamos también claridad y la gente lo agradece y la gente lo agradece precisamente con motivo de la ordenación del aniversario de ordenación sacerdotal me escribía una persona que llevó una vida de lesbianismo activo durante muchos años y escuchar a una persona de estas agradecer y decir usted es un verdadero padre tú sabes Eduardo lo que significa para una persona que ha estado en ese mundo hacer ese elogio oír en un grupo de oración a otra persona también de ese de esa orientación a la cual nunca le he tapado el evangelio nunca le he tachado nunca le he cambiado la palabra de Dios porque me parece que es un crimen contra la palabra y es un crimen contra la persona oír a una persona de estas que precisamente en una en una de estas oraciones que hemos hecho con motivo del año de San José oírle a esta persona diciéndole a San José siempre fuiste para mí una figura demasiado distante siempre fuiste una figura borrosa yo quiero conocerte una persona que ha estado de lleno en el mundo homosexual es decir a mí pues tú te das cuenta eso me conmueve me quiebra la voz uno dice Dios es demasiado grande es decir esto es esto es precioso esto es grandioso y la verdad es que Dios lo hace eso es la verdad pues es bastante conmodor padre y eso de alguna manera ojalá todas las personas que observan en este momento este video pudieran compartirlo para que ayudaran a que se quite ese engaño de que algunas veces dicen que la iglesia es homofóbica o que nosotros rechazamos y eso realmente no es así si hay una institución en el mundo y tengo que decirlo que le extiende la mano al homosexual para ayudarlo realmente es la iglesia católica y eso para mí es indiscutible más allá de las mentiras que hayan querido sembrar ¿no? y lo agradece y lo agradece los casos que uno se ha encontrado yo pienso que no voy a dar más ejemplos por tiempo y porque yo creo que ya el mensaje está claro pero los casos que uno se ha encontrado en los lugares más inesperados porque personas con esta tendencia las hay en todas partes en todas partes y ver uno eso uno dice Dios es majestuoso majestuoso en tu amor así es bueno padre esta respuesta creo que muchos de los que han hemos escuchado sus videos ya la sabemos pero bueno para los que no la saben ¿cuál es su santo preferido? y una frase de ese santo que hoy nos quiera compartir bueno vamos a quitar los santos bíblicos vamos a quitar los santos bíblicos porque ¿quién no va a querer por favor a San Pedro a San Pablo a la Virgen a San José? pues yo tengo dos ¿no? tengo dos y son muy conocidos Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena ambos doctores de la iglesia grandes maestros maestros de vida maestros impresionantes la frase de Santo Tomás es difícil encontrar una más impactante que esta que fue en el momento en el que él tuvo una visión bueno no fue una visión fue un milagro porque una imagen de Cristo le habló esto lo sabemos porque en la capilla había otra persona que oyó la voz y le preguntó le dijo Cristo a Santo Tomás tú has escrito bien de mí ¿qué quieres? como recompensa y Santo Tomás dijo yo no quiero nada solo te quiero a ti es decir una persona que habla así es una persona que tiene claras las cosas es majestuoso y luego de Santa Catalina de Siena pues como la he estudiado siempre un poco hay muchas frases de ella pero me quedo con una dijo ella que murió muy joven 33 años dijo ella sepan que si me muero me muero de amor por la iglesia así hablan los santos así hablan los santos impresionante impresionante es que la frase de los santos son irrefutables son irrefutables bueno padre para ir cerrando esta es una sección de este espacio que es yo sé que no es fácil en una palabra usted no va a decir qué piensa o en una frase corta qué piensa de las palabras que yo le voy diciendo listo padre a ver intentemos ay Dios mío bueno vamos a ver laicos pueblo de Dios familia célula aborto crimen benedicto 16 maestro libertad sabiduría colombia esperanza feminismo trampa san jose modelo comunidad fuerza de vida nuevo orden mundial lazo bueno padre muy bien gracias no es fácil yo sé que no es fácil porque en una palabra la cabeza realmente no pero muy bien padre gracias gracias bueno padre de verdad muchas gracias por este espacio que ha sido de verdad esperanzador gracias de nuevo por habernos permitido este momento y pues no nos podemos ir sin pedirle que por favor ore por nosotros y nos regale la bendición con mucho gusto padre celestial elevo mi corazón y mi voz para pedir lo que tú quieres darnos yo sé que tú quieres darnos bendición yo sé que tú quieres darnos palabra y espíritu porque para eso nos diste a tu hijo y aquel que es llamado el don por eso apelo a tu generosidad para pedirte abundante bendición para Eduardo para quienes siguen este canal y para todos aquellos señor todos aquellos que puedan recibir estas palabras con mucho cariño les ofrezco la bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén 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 padre nuevo gracias y bueno para todos los que están acá y que de pronto no lo siguen en las redes en donde lo pueden encontrar donde lo pueden seguir padre para que nos deje esa gran recomendación con el nombre fray nelson así como si fuera una sola palabra con y me encuentran un poco en todas partes me encuentran en instagram me encuentran en twitter en facebook en me encuentran en youtube por supuesto y en todas partes quiero estar para servirles muchas gracias a ti también Eduardo con todo gusto padre y bueno ojalá dios nos permita pronto superar este tiempo de pandemia para que la experiencia no sea solo virtual sino también en nuestra comunidad que lo recuerda que lo quiere y que siempre con alegría lo recibe padre muchas gracias por su tiempo de nuevo muy agradecido y ahí seguimos unidos en la oración padre gracias Eduardo dios te bendiga amén bueno queridos hermanos ha sido un espacio gratificante formativo nos ha ayudado nos ha iluminado espero que ojalá le den like a este video que lo compartan y que como siempre no olviden suscribirse dios les bendiga a todos y recuerden cada vez que invitamos a alguien a esta sesión los que hemos seguido este espacio debemos orar por aquel evangelizador en este caso por fray Nelson una feliz noche para todos y seguimos unidos en la oración y recuerden dios siempre tiene el control unidos en la oración